Honduras trabaja en la elaboración de un nuevo documento de identificación para evitar que personas que han fallecido sigan votando, algo que ha sucedido con regularidad según cuenta Rolando Catán, uno de los tres comisionados del Registro Nacional de las Personas. Era que en Honduras teníamos un subregistro de defunciones, la gente no inscribía a la persona que había fallecido. Entonces esa persona, al no estar inscrita su defunción, aparecía después en los cuadernillos electorales. Debido a inconsistencias, también son muchos los casos de personas que estando vivas no pudieron votar por no aparecer en los cuadernos electorales. En otros casos, hondureños con varios años viviendo en el exterior seguían apareciendo en los cuadernos electorales el día de las votaciones como si estuvieran en el país. El nuevo documento tendrá seguridad en información de la persona, administración de los datos, impresión segura y duración del documento, entre otros aspectos. Un documento que está desarrollado con tecnología para el futuro. Y un documento que sirva de base para el desarrollo. Y un documento que pueda dar la confianza de establecer mejores procesos en la democracia. El cambio de documento hace parte de la transformación que se inició hace dos años en el Registro Nacional de Personas con ayuda internacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Honduras ronda los 9,5 millones de habitantes, de los que se prevé que alrededor de 5,5 millones podrían ejercer el sufragio en las elecciones del 28 de noviembre del 2021. Gracias por ver el video.